Quiero salir, quiero salir, quiero salir, ya me arrepentí Ya nunca más, ya nunca más, ya nunca más me verán así Retorcido, alegre, un loco muerto, un sonriente Te quiero a vos, te quiero a vos, te quiero a vos y me rescatas Y va de nuevo, ya no puedo, como siempre, como siempre va a pinta Machineando y fumando, de los chetos nos reímos Y a las vivas que nos gustan, tratamos de no nombrar Siento mi mente un poco leve, voy tratando demasiado lento Me pica el ojo, no soy humano, mi necesidad es estar peor Mi necesidad es estar peor Y rompeándote en el pasto, cosas que yo no frecuento Y a las vivas que nos gustan, tratamos de no besar Siento mi mente un poco leve, voy tratando demasiado lento Me pica el ojo, no soy humano, mi necesidad es estar peor Mi necesidad es estar peor Mi necesidad es estar peor Mi necesidad es estar peor